Hola a todos, es una bendición saludarles. Ha llegado el momento de recibir algunas instrucciones necesarias para seguir construyendo nuestras relaciones familiares desde la perspectiva divina. Hoy nuestro tema, Adaptados. En la anterior reflexión, inicié con la primera columna de la 7 que sostiene el edificio de la plenitud matrimonial, fundamentadas con la base sólida del amor verdadero, y tratamos el término la independencia. En esta oportunidad, estaré describiendo la segunda columna y corresponde al concepto de la adaptabilidad. ¿Qué puede hacer la pareja para adaptarse mutuamente? Primero, debe dejar de creer que se necesita ser compatible con el cónyuge. Actualmente existe un concepto muy común entre las parejas, la compatibilidad. Lo hemos escuchado a diario. Muchas parejas argumentan que fue por esta razón que decidieron divorciarse o separarse. Ser compatibles significa que no se rechazan, que pueden coexistir sin fricciones, contradicciones o enfrentamientos. Muchas parejas actualmente se preguntan, ¿seremos compatibles mi cónyuge y yo? En realidad, si piensas que tú y tu cónyuge no son compatibles, seguirás descubriendo más diferencias. Y lo que es peor, el cónyuge estará en constante fricción con el otro. Es mejor trabajar en equipo y ver las diferencias como un condimento que le da sabor a tu matrimonio, y no debe ser visto como un veneno que acabará con tu relación. Al respecto, es muy interesante lo que nos ofrece la perspectiva del autor Salvador Icerde. ¿Qué importa que los cónyuges sean diferentes y se aman? Y es muy acertada su recomendación. No hay que hacer una lista de las grandes diferencias entre los cónyuges, sino de sus puntos comunes. Entonces, descubrirán que pueden hacer un trabajo en equipo fenomenal. En realidad, las diferencias pueden llegar a unir a un matrimonio, si ambos cónyuges no pierden el tiempo en combatirlas o exterminarlas. Precisamente, las zonas de discrepancia permiten a cada uno sentirse libre y ser muy auténticos. Y me voy con el segundo punto. ¿Qué puede hacer la pareja para adaptarse mutuamente? Segundo, debe interiorizar que cada cónyuge es el complemento del otro. El sueño de Dios con el hombre y la mujer no es que en el matrimonio sean compatibles, no, sino que sean complemento el uno del otro. Y teniendo esta perspectiva, entonces será mucho más fácil adaptarnos mutuamente. Cuando pensamos desde el concepto de la complementariedad, el objetivo no es estar desesperadamente cambiar a mi cónyuge, porque cada vez que me propongo hacerlo, termino frustrada y termino resentida. Hombre y mujer se complementan entre sí. Lo que le falta a él, ella lo tiene. Y lo que le falta a ella, él lo tiene. Y no tiene que ser vista de mala manera esta perspectiva. Aunque los dos ya están completos al ser creado por Dios, ambos se complementan y aprenden entre sí. Ambos cónyuges con personalidades y gustos variados se fusionan para formar una nueva familia. No existe felicidad posible en el matrimonio sin aceptación, comprensión y mucho menos sin adaptabilidad. Si existen estas tres cualidades en la relación, la felicidad siempre será posible. Eso sí, no podemos exigir la perfección del otro, puesto que tampoco nosotros se la podemos ofrecer. Miren lo que alguna vez expresó el biógrafo y novelista francés André Marois. Los grandes amores se reconocen no por el furioso asalto del deseo, sino por la perfecta y duradera armonía que reflejan en la vida cotidiana. Los cónyuges deben aprender a adaptarse a su nuevo estado, adaptarse a las nuevas circunstancias y a las nuevas personas con quienes se relacionan. El matrimonio, de hecho, exige una adaptación a nuevas costumbres, a un nuevo ambiente, a una nueva casa. A veces, adaptarse a un nuevo manejo del tiempo libre y a los hijos cuando esos llegan. Uno de los grandes retos como pareja es adaptarse a cada ciclo de vida familiar. Ahora bien, es muy importante observar cómo es el cónyuge que se resiste a adaptarse. El cónyuge que se resiste a adaptarse al otro es aquel psicológicamente inmaduro y a manera de recomendación no debería casarse, pues probablemente será infeliz en el matrimonio. Si a pesar de ello persiste la idea en casarse, por ejemplo, debe tener presente de que no solamente él será infeliz, sino que también le hará la vida desgraciada al otro cónyuge y a unos hijos. Pero vamos a ver el contraste. El cónyuge que se adapta tendrá éxito más fácilmente en el matrimonio porque va a pensar menos en sí mismo y porque sabe que toda adversidad la puede tomar como una oportunidad de crecimiento y de madurez en su relación. También tenemos aquí que dentro del término adaptabilidad también es necesario recordar lo siguiente. Desde el punto de vista ético y espiritual, la igualdad de los sexos es absoluta. El apóstol Pablo afirmó en Gálatas capítulo 3 versículo 28 en la Biblia de las Américas dice El matrimonio es la unión de dos personas de distinto sexo que tienden a la unidad. No que sean iguales en todo, pues empiezan por ser de sexos diferentes, sino que buscan interconectarse por el camino del amor. Se aceptan como partes diferentes para amarse como seres complementarios a fin de hacer juntos un todo, una unidad humana, una palabra que para todos debe llegar a interiorizarse, el nosotros. Sería muy bueno recordar lo que las Sagradas Escrituras refuerzan de manera implícita el término adaptabilidad. Por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los Corintios nos dice en el capítulo 10 versículo 24 en la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Pero también, primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 en la segunda parte, la traducción lenguaje actual nos dice Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Filipenses capítulo 4 versículo 5 en la nueva traducción viviente dice Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Igualmente la carta del apóstol Pablo a los romanos capítulo 15 versículo 1 en la versión Reina Valeria del 60 afirma lo siguiente Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Todos estos versículos de la Biblia envían un gran mensaje. Si te consideras a ti mismo fuerte en comparación con la vida de tu cónyuge, usa tu fuerza para servirle como tu hermano en Cristo a tu cónyuge, en lugar de utilizar tu fuerza solamente para agradarte a ti mismo. Por eso, a manera de dinámica familiar para esta semana, es necesario que la pareja ponga en acción el siguiente ejercicio. Cada uno por separado debe escribir en una agenda todas aquellas cosas que tienen en común y luego en oración denle gracias a Dios porque pueden compartirlas juntos y pueden aprender entre sí. Y una cosa más, si vienen a sus mentes todas las diferencias en las que se han generado muchas fricciones, conflictos, también es una buena manera, una nueva oportunidad para agradecer al Señor por aquellas diferencias y gustos variados. Recuerda que el cónyuge que se resiste a adaptarse es el psicológicamente inmaduro. ¿Conociendo de antemano las anteriores herramientas, continuarás resistiéndote para adaptarte a tu cónyuge? Gracias por recibir en tu corazón esta reflexión. En la próxima oportunidad estaré abordando la tercera columna que sostiene el edificio de la plenitud matrimonial. Así que continúa atento para la siguiente transmisión. Recuerda compartir nuestro contenido en tus redes sociales. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Si tienes alguna petición en particular o tienes palabras de agradecimiento a nuestro poderoso Dios, no dudes en dejarlo en los comentarios. Dios te bendiga grandemente hoy y siempre. Gracias. 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 Gracias.